Por eso el valor que tiene, yo decía, Jessica, que es una colaboradora activa que ha demostrado compromiso, capacidad, lealtad, dedicación, tiempo, humildad, sobre todo en las tareas que lo ha hecho con creces, deja el cargo, pero la cooperación y la colaboración va a estar siempre muy cerca nuestro, trabajando en este proyecto político, que es buscar justamente lo que siempre digo, que la gente trate de estar mejor en cada uno de los tiempos que nos toca.